El único tiro es que te has arrebatado con música ¿Qué? Sí ¿Con qué? Con música ¿Con qué? ¿Te arrebatas con música? ¿Con qué? ¿Te arrebatas con música? ¿Con qué? ¿Te arrebatas con música? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Y el tele de campana? ¿Con qué? ¿Con la música? ¿Con qué? ¡Atomi! ¡Quéntate de ahí! Venga para acá mi hermano Vamos a meterme Que yo me quemé la mata Y mi mujer estaba loca Que yo me robé la mata Y mi mujer estaba loca Que yo me robé la mata Y yo teño la bota ¡Hey! ¡Eso te pasó por Leo! ¡Atomi! ¡Atomi! Otro wey Atomi sálvanos Sálvanos La última vez que te vi yo estaba en la cuora Como dos meses para atrás ¿A dónde? En la cuora hace un par de años ¿Y cuántas veces para atrás? En la cuora hace un par de años Como dos meses Pero tú eres una gente de talante ¿Cómo? ¡Eeeeh! 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 Porque aprendí Después que mi hija vea a don Miguel En el Gesee aprendí que está de lejos Para no aguantar mucha baba ¡Eeeeh! 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 Y él tiene cantando Y la segunda voz ¡Baba! ¡Baba! ¡Digo! ¡Eeeeh! 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 Te voy a dar un consejo Fuera del aire Trata de no hacerle mucho coro A ese maldito loco ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Estamos en el aire? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Dios mío! A mí siempre quiero meterme 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 No, no Tú estás frío Tú estás frío Frío ¿De dónde sale ese talento De Atomi Y hacer ese cambio de voz? ¡Ah, sí, sí! Porque el tigre se mete Estiando y todo esa vaina Todavía es un ching 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 ¡Eeeeh! 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 O sea A Tombi Que hay un amiguito Papito Problema Dice que es el que sale Que es la vaina tuya ¿Es verdad? ¡Oye Papito Habladorazo! Oye El que sale haciendo esa voz En realidad En realidad Yo ni sabía hablar así Es Jerry El sonido perfecto El productor De la mayoría de éxitos De Atomi a otro güey ¡Wow! El mismo productor Empezó con la chelcha Yo llegué con la idea De meter un haitiano Pero él tenía el acento Pero él tenía el acento que parece Familia La familia de haitiano Oye Atólico Si les haitiano de verdad Pero tú le ganaste a todo Y cuando él metió mano ahí Le dije bueno Esa es la vuelta Eso es lo que va para el disco Y se hizo viral Y el haitiano ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el haitiano? El haitiano es la canción El haitiano es la canción En cual de todas Porque sale así Hay mucho talento nuevo también Pero tú no me está mirando ¡Ay, ay, ay, ay! Usted era un aceite que... Oye El único negro que se ve de noche Ya tome, hablo de ti Dime, nana No, yo me gustaría Antes de hacer la pregunta Que ya muchos tienen Para ir con nosotros Que él Como que se presentaron A la gente Y diga quién es él Oye, la gente lo conoce ¿Por qué? Pero déjame decirte ¿Por qué? Porque no se sabe Si él es el haitiano O él es el artista No, no, no Yo no soy el haitiano Yo no soy el haitiano Yo soy el artista Tome otro güey Lo que pasa es que Lo que pasa es que En la canción Hay distintos personajes Que al final Al final Al final Terminan diciendo Que hasta yo lo copio Oye 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 Cuando salió el té de campana Cuando salió el té de campana ¿Brayan Mayer sonaba? No ¿Quién era Brian Mayer? ¿Tú sabes que Brian Mayer Ahora es que Que patatito ¿Verdad? Sí Entonces hay una canción Hay una canción que yo tengo Que sonó muchísimo Que se titula Se llama Con el humo Donde yo salgo Que yo digo Tu mujer se puso paloma miranda Es un himno Y yo estaba leyendo Oye Estaba leyendo yo Unos comentarios Donde decían En esa canción Que ahí está copiando El actor me a Brian Mayer Oye Y él ni es cintilla Va a seguir Oye En el té de campana Tú sabes que yo salgo con unos lentecitos redondos ¿Verdad? Sí Y yo siempre he usado esos lentecitos Baina redonda ¿Y dónde están? Sale McBoney Y él la verdad Estos mí le quiere copiar a McBoney ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga? Digo Tu música está sonando en tal sitio Tú estás rompiendo en tal sitio Con la canción de campana Con el humo Y yo Bueno pues Estamos rompiendo por ahí Ya En cualquier ratito Estaremos rompiendo por allá Por Nueva York Pero como se nos complicaron varias cositas Tú sabes que el consulado de El consulado americano No es lo mismo que el de Europa El de Europa se hace más fácil Subimos a Europa primero Y ya con la compañía Ulloa Se hicieron los trámites De que a todo mi otro güey pudiera subir A recibir los premios De Viva la Juventud Y un mucho Un mucho Esperate Esperate En el grupo no había un tigre que le pueda Al de la embajada Que le gustaba que le dieran Y no había un grupo de ustedes Que le diera la embajada ¿Quién no sabe de eso? Ah pues Hay un bogarrón en Lelari No porque No, que no Oye 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 Ya que tú me estás abriendo los ojos No me dejes chino Que había uno O sea Que porque no había uno de esos bogarrones En la vaina Para darle al de la embajada Que había Esto desapareció uno pues No, porque para que el tigre lo quitaron ahora Esto hay otro tipo que no aguante Esto hay porque esto es el rey ¿Y por qué no se lo dijiste? Y por qué se lo dijiste? ¿Pero qué es lo que? ¿Pero qué es lo que? ¿Pero qué es lo que? ¿Y por qué no se lo dijiste? Porque él Él admitió Que tuvo que meterse en lo que la gente quería Porque tú sabes que uno no puede estar en todos los coros Pero ahora vamos a poner la gente lo que la gente está pidiendo ¿Dónde sale? Si de esa canción Bajamos Ceci Está duro Bien Bueno la canción de Bajamos Ceci La hicimos ya cuando salimos de lo que fue la gira por Europa Tú sabes que cuando uno baja de ahí Baja con un par de pesitos Entonces como uno baja un chi más limpiecito Más recogido Uno decidió bajar Ceci Entonces le pusimos el título a la canción De que Baja Monito Y que la gente se identifique con lo que uno casi Oye pregunta por ahí Háblame Espérate me hay que saber del Pokémon ese ¿Por qué? ¿A quién fue que le llaman el Pokémon? ¿A quién fue que le llaman el Pokémon? Explícame Bueno ¿Cómo te digo? Deja que me diga muchacho ¿Qué cuentan esos falseros? A Tommy ¿A quién por qué te diste esa bola? Explícame Bueno mira lo que pasó Lo que siempre ha pasado con mis canciones Yo siempre me he manejado en cuanto a lo explícito Tú sabes que ya cuando tú escuchas un trap De cualquier boricua No te voy a decir de tal boricua Todo Cualquiera Siempre Un yo te lo tanto Tú entiendes Entonces yo trato de manejar lo que es la palabra Y ponerle en punchline Que la gente sea que le busque el sentido No que no que llevar a los jóvenes una vaina directa de que de que Tal vaina Porque se van a corrompir Tú entiendes Ahora si no te entiendo lo que tú estás diciendo ¿Quién no sabe de los Pokémon? ¿Quién no sabe de Lebrón? Tú entiendes Te estoy mencionando cosas que se te van a quedar en el subconsciente Pero que no son ofensivas El palo oído de la gente Este es palo joliguerra Quisiera ser un Toma bárbaro Vamos a mi nariz en tu pecera Esa es la primera frase que le voy a poner Tú vienes siendo un boricua sin su bicho Sería un lío Sería un lío Ahora ¿Consideras que eres parte del Trambo? Del Trambo Si tú te fijas yo desde que salí vine con una línea súper diferente A lo que tanto el Trambo No te digo que no lo haga Aunque ya es la canción más famosa Yo dije no hacemos Trambo Porque en verdad la línea que yo utilizo Yo personalmente yo No viene siendo Trambo ¿Ves? ¿Tú entiendes? Es más Dancer que Tram Trambo Pues si yo qué Pero si no vamos a eso Ponte Freca ¿Tú has escuchado Ponte Freca? Sí claro Los colores que tiene Ponte Freca Fuu Fuu Eso es Tram ¿Tú entiendes? Entonces el primero en hacer Trambo fui yo Es verdad Si no vamos a eso No te pongas Si no vamos a eso ¿Tú entiendes? A Tommy no te pongas diciendo eso Porque ahorita sé que tú estás copiándola Que se yo quién Que hizo esa máquina No, no Que hace 20 años que él lo hizo ahora Y tú lo estás copiando a él Oye No porque es que Oye yo he escuchado muchas canciones con mezclas de Trap Desde mucho antes de que se pegara lo que es Trambo Yo escuché una canción de Baru con otra persona ahí Un Dembo durísimo que es una mezcla de Trap con Dembo Si Si Con una nota alta como Lebron Oye Lady Yo tengo las dos bolas para tu Pokémon El oscuro trío Un A Un adelantito Un adelantito Yo tengo uno que te voy a recomendar Pero dime tú con quién viene por ahí No, no con el adelanto No porque yo quiero saber Pero quizás tú lo tienes Pero ya tú me vas a recomendar Es otra Ya tú tienes por ahí con quién es Dime tú ¿Con quién yo? Si Ahora me invito Ahora me invito Sí en verdad en verdad no te puedo decir exactamente porque ahora me invito no tengo el enfoque de quien hace colaboración hice varias colaboraciones ok trabajé varias colaboraciones pero me desenfoque mucho de lo que es mi proyecto ya entiende entonces eso fue algo de lo que me hizo bajar un poco darle más calor a lo que colaboraciones como yo acostumbro siempre hacer mis canciones solo a tener los éxitos solo le di mamá un poco más de calor a varias colaboraciones que tenía y creo que vengo más con un enfoque más para mí la manta la más muy buena y tiene tiempo forzando yo no estoy viendo la manta de ahora una colaboración te gustaría con él pero bueno la manta creo que debería hacer esa colaboración hay que hay fuerte es bueno la manta fuente fue de campana donde te sale la idea cuál fue tu misión para ese tema bueno antes yo tenía escuchado a muchas personas hablando de lo que era el té de campana te de campana entonces yo me hacía la pregunta y que a lo que será el té de campana será una campana metida en una olla no real real en castellana 70 anda anda hasta un meme por ahí que hace me meto una una campana mete un caldero y prende y prendido entonces como yo escuchaba tanto eso que la gente le daba verdad lo mismo lo mismo y yo pero vamos investigado el que de que se trata tú comprendes cuando me di cuenta de lo que era el té de campana que era algo alucinógeno y vaina y como la gente le gusta pero la gente le gusta ponerse lo que cogí el concepto como tú sabes que la mayoría de del tita se especifican más en hablar de 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 que las mujeres que yo tengo que la vuelta quise venir con algo distinto y siempre me ha gustado me ha gustado tener la cara la carrera mía como dice mi nombre en otro way siempre estamos tratando estamos tratando de innovar cuando le presentó el proyecto a los muchachos le digo bueno mira todo lo que se va a hacer ya estamos decidido a lo que se va a hacer eso lo que se va a hacer se llama té de campana té de campana y este tipo tú sabes lo que tú estás hablando yo papá yo sé por qué lo voy a hacer si yo no si yo te estoy diciendo lo voy a hacer porque ya conocimiento de algo muchacho y nadie estaba en eso nadie lo quería hacer cuando monté en el estudio que se hizo el coro que empezamos a meter los piquetes ya estaba todo el mundazo alegre contento de risita vamos a meterle esto vamos a meterle esto hoy ahí canto el doblebo ahí canto el dj tuve el mundazo en los bajos casos esa vaina que tiene ahí que hace una boca a tome esa bola hace el doblebo mía la voz del haitiano la voz del haitiano también la hace la serie a nadie sabemos que tuvieron de pocos recursos no tenía nada cuando formado tú le debía que ahora que gracias a dios le pudiste pagar ahora es una persona de mi lado y yo soy la persona que digo que si yo no puedo yo no hago y si yo no tengo dinero yo no salgo a la calle ahora cuando necesito el dinero para hacer algo yo me mato en la calle joseando y cuando lo consiga cumplo lo que tengo que hacer el castillo su sobrita una gente que ha aportado demasiado a mi proyecto aparte de en familia mía el primo mío de sangre entiende yo no puedo me clame los problemas de él como a los fokers y involucra mi proyecto en eso no porque eso al final al final el que termina afectado soy yo más que todos más que ellos pero claro claro se empezaron a cerrar puertas es que no tú sabes que yo tengo una fama buena que es que yo hablo por aquí pero en verdad yo apoyo a todo el tinta menos que ellos que entienden que nunca fueron pobres y que hoy día quieren pisotear a los nuevos talentos que hoy día tú lo llaman por un featuring y te dicen bueno yo que yo tengo un sueño de que eso está lejos de que yo toqué anoche y terminó las 5 ya no no pues otro día lo bueno mucho que lo hacen por darse el lujo y hay algunos que que porque crecen con esa frustración tú entiendes mucha gente que le cerraron la puerta tú comprendes al final hay mala y buena hay que aceptar claro siempre hay crítica constructiva gente que salen a hablar porquería para la calle hay otra gente que se haga decir lo que le da sus malditas ganas y saben lo que están hablando y hay otro como aquel que le tiran a todo el mundo mi amigo porque está viviendo pero es verdad gracias por el apoyo a catering tu bailarina que la está manteniendo hablando la verdad yo no es cuántas veces a que más que engañó que más tome a que mate la misma vaina que más tener engañado a nosotros es un buen promotor del patio tiene su respeto allá y estamos dispuestos a trabajar siempre y cuando se cumpla con lo aportado discúlpame yo voy a traducir lo que él dijo nunca nos ha quedado mal estamos dispuestos a trabajar siempre y cuando uno para adelante lo que no debe mala mierda que vamos a hacer ahora después de eso no pero hoy usted lo deja que mate porque tomis tiene hijo si no no te gustaría tener con uno conmigo soy maría la de new york entonces usted no me dejan terminar no me dejan terminar si está enamorado de vuelta porque dime yo le voy a servir a mi chavo a la hora pero que se enamoró sí porque ahora me lo quiere pegar a mí yo te voy a mencionar tres artistas entonces tú con todo el derecho del mundo me lo va a describir con dos palabras sin pero en la lengua no puede que yo soy yo dos palabras me describe el artista que te voy a mencionar bueno antes de que tú me la digas yo te voy a decir de que yo no me empapo tanto de la carrera de otro artista no no eso está bien ok ahora ahora hambre la pregunta te voy a hacer la pregunta hace la con la boca oye tú me la contesta con dos palabras y ya yo te mencioné el nombre tú me das dos palabras que describen ese artista está pensando ya no lo secreto muy duro el mayor en la otra frase el mayor alentoso también el alfa una gente que está buscando ser más internacional osuna no te voy a decir ya tú tienes que tener ya tiene que hacerte una idea de que lo que como es una fina un hombre que ya hasta para japón tiene fiesta ya ya no hay nada que decir yo lo conocí un colmado y queremos queremos saber las redes tú y en día lo que nos están viendo a través de la pantalla ahora me meto gracias siempre un abrazo para todos y gracias por el apoyo que siempre me han brindado a cada uno de mis temas cada uno de mis éxitos de parte de tomé otro huevo más eléctrico de macapella como de que dice no sé cómo una mata y te pone esa mente tan loca cuando ella me la echó en la bebida esa vaina a mí me subió la nota pero la que estamos de promoción bacano bacano que se va a meter fuleta que dice bajamos es y con una nota alta como lebrón oye me ley yo tengo la de bola para tu pokemon y aquí nos fuimos